Con la llegada de Messi a la MLS, algunos se preguntan ¿Cuál es el formato de competencia de la Major League Soccer? ¿Y cuáles son las fechas de las competiciones nacionales e internacionales? En este video repasaremos el nuevo formato de la MLS junto a las fechas de los campeonatos locales e internacionales donde participan clubes de la Major League Soccer. La primera jornada de la Major League Soccer se titula MLS is Back, iniciando una nueva temporada. Se tiene calendarizado el inicio de cada nuevo torneo entre febrero y marzo en el primer trimestre del año. El calendario y fechas oficiales de cada nueva temporada se revelan en la final del torneo en curso. Son en total 34 jornadas de temporada regular. Los 39 equipos de la Liga se dividen en dos conferencias. La conferencia este con 15 clubes Cincinnati, Nashville, Philadelphia Union, New England Revolution, Atlanta United, Columbus Crew, DC United, Orlando City, Charlotte FC, CF Montreal, New York Reds Bulls, Toronto, New York City, Chicago Fire e Inter Miami. Cada club de la conferencia este jugará dos partidos de visita y local contra cada uno de los oponentes de la conferencia y los seis juegos restantes serán ante seis oponentes de la conferencia oeste. Por otro lado, la conferencia oeste está conformada por 14 clubes. St. Louis City, Seattle Saunders, LAFC, Dallas, San José Earthquakes, Vancouver White Cups, Minnesota United, Austin, Real Salt Lake, Houston Dynamo, Portland Timbers, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y LA Galaxy. Cada club de la conferencia oeste jugará dos partidos de visita y local contra cada uno de los oponentes de la conferencia. Un partido contra seis o siete oponentes de la conferencia este y uno o dos juegos contra otro club de la conferencia oeste. La semana de la rivalidad, jornadas consecutivas con los clásicos y derbys de la liga, se juega en la primera mitad de la temporada regular. Este 2023 fue del 13 al 20 de mayo. Para celebrar, la mitad de temporada, por el verano, se juega el MLS All-Star Game. En él participan los mejores jugadores de la liga en un mismo equipo contra un rival que se da a conocer en el inicio de temporada. Este 2023 será ante Arsenal en el Audi Field, casa del DC United el 19 de julio. A partir de este año, habrá una pausa en verano para la realización de la Leagues Cup, torneo tri nacional entre clubes de la liga MX y MLS, entre equipos mexicanos, estadounidenses y canadienses. El torneo se juega en los Estados Unidos entre el 21 de julio y 19 de agosto. La MLS se detiene desde el 15 de julio y regresa a la acción el 20 de agosto. La Major League Soccer pausa actividades durante las fechas FIFA de octubre y noviembre. En cambio, para las de junio y septiembre, aún se disputan ciertos encuentros, principalmente los duelos reprogramados y entre clubes con pocos seleccionados. Y llegamos al final de la temporada regular, el 21 de octubre se celebra el MLS Decision Day, última jornada de la temporada regular. En él se juegan todos los partidos en dos horarios, la conferencia este temprano en la tarde y la conferencia oeste en la noche. Ahí se definen los puestos y los clubes clasificados a los playoff, la fase de eliminación directa. Para los mexas, la liguilla. El club con más puntos se hace del título de la Supporter Shield. La Major League Soccer estrena un nuevo sistema de eliminación directa a partir de la temporada 2023, cambiando el formato y número de clasificados a los playoff. Ahora serán 18 clubes en total los clasificados a los playoff, 9 de cada conferencia, aumentando hasta un 62% del número de clubes clasificados de la liga a la fase de eliminación directa. Este se convierte en el segundo mayor porcentaje entre los deportes de Estados Unidos, solo superado por la NBA. También aumentaron los partidos de playoff. En el 2022 eran 12 juegos en total, ahora serán hasta 24. Además, se sorteaba desde la primera ronda a los rivales de cada llave. A partir del 2023, los enfrentamientos serán asignados por la posición en la tabla, los clubes con más puntos contra los de menos puntos. Para estos nuevos playoff, se le agregará una ronda previa de Comodín. Los primeros 7 clubes de cada conferencia clasifican directo a la segunda ronda de eliminación, ahora conocida como la ronda de 3. En el Comodín se enfrenta el 8 contra el 9 a un solo juego y en la cancha del club con mejor ubicación en la tabla. Los ganadores del Comodín se clasifican a la ronda de 3 enfrentándose contra el líder de su respectiva conferencia. En la ronda de 3 o cuartos de final, se enfrenta el primero contra el vencedor del Comodín, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. En esta ronda no hay empate. Si el partido termina empatado, se define hasta los tiros penales. Tiene que ver un ganador. El equipo con más puntos abre la llave. El segundo partido se juega en la cancha del club con menos puntos. Si hay empate de victorias, el partido de desempate. El juego 3 se disputa en la cancha del equipo con más puntos. Los clasificados de la ronda 3 se miden por posición en la tabla en las semifinales y finales de conferencia. Los ganadores de cada conferencia se miden en la gran final de la MLS para definir al campeón de la liga. Desde las semifinales de conferencia, los partidos son a un solo juego y en la cancha del equipo con más puntos. Estas son las fechas para los playoffs del 2023 de la Major League Soccer, los cuales esperan sean constantes para las próximas temporadas, a excepción de un cambio de último minuto. Los duelos de Comodín el 25 y 26 de octubre, la ronda 3 del 28 de octubre al 12 de noviembre, las semifinales y finales de conferencia entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre y la MLS Cup, gran final de la Major League Soccer el 9 de diciembre. Continuamos con la Copa Nacional de Fútbol de los Estados Unidos, la US Open Cup. La primera ronda del torneo está conformada por los clubes de la división abierta. En la segunda ronda se integran los equipos de la tercera y segunda división de los Estados Unidos y a partir de la tercera ronda y dieciséis avos de final se integran todos los equipos estadounidenses de la MLS. La primera ronda empieza en diciembre, la Copa se reanuda hasta por el mes de abril del siguiente año con la segunda ronda, los cuartos de final son por mayo, las semifinales en agosto y la final en septiembre. Los cruces son por zona geográfica divididos en zona centro, oeste, sureste y suroeste, evitando cruces con traslados largos para clubes de divisiones inferiores. La sede y cruces del torneo se definen a través de un sorteo. La Leagues Cup del 2023 será la primera edición en el formato de grupos y eliminación directa, además de la participación de 47 equipos, todos los clubes de la Liga MX y MLS. Desde la participación de clubes mexicanos, estadounidenses y hasta canadienses. 18 de la Liga MX y 29 de la MLS. Inicia el 21 de julio con la fase de grupos y concluye el 19 de agosto con la gran final. Los 77 partidos del torneo se disputan en Estados Unidos. La fase de grupos está integrado por 45 de los 47 equipos participantes. El campeón de la MLS y Liga MX con más puntos clasifican directo a los 16 de final. Los grupos se dividen en zonas geográficas. En el oeste son 3 grupos, 4 en zona central, zona sur con otros 4 y zona este con otros 4. En la fase de grupos, el empate otorga un punto, pero se da uno extra al vencedor en los tiros penales. La ronda de eliminación directa es a partido único y en caso de empatar se define al clasificado en tiros penales. Terminamos con la CONCACAMPIONS, la cual cambió formato a partir de la edición 2024. La Copa de Campeones de CONCACAF continuará con el formato de eliminación directa. Ahora será de 5 rondas, empezando con la ronda 1, seguida de los octavos de final, cuartos, semifinales y final. Esta última ahora será partido único y a disputarse en fin de semana. Las primeras 4 rondas de la ronda 1 a semifinales serán de ida y vuelta. De los 27 clubes clasificados en cada edición, 22 iniciarán su participación desde la ronda 1 y solo 5 equipos accederán directo a los octavos de final. Los 5 pases directos a los octavos de final de la CONCACAMPIONS provendrán de los siguientes campeones. Caribe de CONCACAF, Centroamérica de CONCACAF, Leagues Cup, MLS y Liga MX con más puntos del año futbolístico. El torneo inicia en febrero y la final está planeada para el mes de junio. La expansión de la nueva CONCACAMPIONS fue de 16 a 27 clubes en total. 6 de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, 3 de la Copa Caribeña de la CONCACAF, 2 de la Liga de Canadá, 1 de la Canadian Championship, campeonato canadiense de fútbol, 6 de la Liga MX, 1 de la US Open Cup, el campeón accede a la ronda 1, 3 de la Leagues Cup, el campeón obtiene pase directo a los octavos de final, el subcampeón y tercer lugar acceden a la ronda 1, 5 de la MLS, el campeón de la Major League Soccer clasifica directo a los octavos de final, el Supporter Shield, el club con más puntos de la conferencia opuesta y los siguientes dos clubes con más puntos acceden a la ronda 1. ¿Qué les pareció el calendario de fútbol de los Estados Unidos? ¿Les gustó el nuevo formato de competencia de la MLS? ¿Conocían todas las competiciones nacionales e internacionales del fútbol estadounidense? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.